de Noticias Caracol. E impacta contra un trailer, me parece. Naturalmente, el motociclista es un bus, es un bus, este es el momento exacto en el que se va de frente en la vía contraria y queda a metros el motorista. Los bomberos voluntarios llegaron de inmediato al lugar para poderlo trasladar, aún con vida a un centro asistencial. Más adelante tendremos detalles acerca de cuál es el estado de salud de este motorista, o sea que no se sabe la razón por la cual él pudo haber perdido el control y se pasó a otro carril. Y tenemos nuevamente el video, ahora lo tenemos acá en la parte de atrás del set de Noticiete, en donde podemos observar cómo este motociclista es grabado por otra cámara de un carro que está en la parte de atrás y se pasa de un carril al otro al punto de pasarse en vía contraria e impacta contra este autobús, es lanzado nuevamente para el lado derecho. Seguramente tuvo varias lesiones en varias partes del cuerpo, ha sido trasladado ya a un centro asistencial. Ya se procederá a la investigación. ¿Qué fue lo que sucedió con este motorista? Es muy probable que haya estado en un estado de veredad, que pudo haber tenido sueño. También muchas veces hemos observado motociclistas viendo el celular. Muchos factores pudo haber ocasionado este accidente, pero es realmente lamentable. Este video fue enviado a nuestro número de WhatsApp, el 55348061. Imágenes fuertes. Si usted tiene alguna noticia que se genere en sus alrededores, puede enviarnos el video a través de nuestro número de WhatsApp.